El pueblo de Nicaragua se enfrenta a la violencia más sangrienta de toda su historia de lucha. Los dictadores Ortega Murillo han conculcado los derechos humanos más elementales como es el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Es el régimen que más crímenes ha cometido asesinando, desapareciendo, secuestrando, forzando al exilio a los ciudadanos. Por todos estos crímenes de lesa humanidad que a diario cometen los hormo y por respeto a la memoria de todas las víctimas, los nicaragüenses democráticos, no aceptamos elecciones ni diálogo con los genocidas. Rechazamos las propuestas que nos lleve a cohabitar con los verdugos. Los que hacen estas propuestas por intereses individuales o por falta de conciencia política se convierten en enemigos del proceso de lucha por el derrocamiento de la dictadura y por tanto en enemigos del pueblo que a diario clama por la liberación de Nicaragua de la plaga más ignominiosa como es la dictadura Ormu y sus secuaces. Los opositores que no aclaran a que se oponen, tentados por la ambición prefieren dialogar, entiéndase pactar, con el criminal a espalda del pueblo convirtiéndose en traidores a la patria, dispuestos a cualquier componenda para burlar la justicia por los crímenes de lesa humanidad, por su enriquecimiento ilícito, por su participación y complicidad. Los Estados Unidos de N.A. protege sus intereses económicos que surgen de las relaciones comerciales con los dictadores. También protege sus intereses políticos, razón por la cual prefieren las componendas y utilizar a los opositores viables para lograr sus objetivos. Estos personajes que renunciando al patriotismo con un espíritu entreguista llevan cinco años golpeando y gritando en las puertas de las instituciones diplomáticas N.A. está haciendo gestiones para que avance hasta donde sea, permitido sin poner en riesgo los intereses económicos y políticos de EU sin importar el sufrimiento del pueblo nicaragüense. ¿Por qué quieren negociar y no derrocar? Elegir el diálogo y las elecciones con los siniestros Ormu es una negociación que pretende restituir el estado de cosas y oxigenar un sistema corrupto para continuar con su estatus de privilegios de estos personajes comparsa. Esta es una maniobra política de este grupo de opositores, peligrosa para el pueblo porque dejaría anquilosado todo lo viejo, caduco y podrido del sistema que han establecido para delinquir condenando a nuestra nación a la esclavitud, al atraso, al subdesarrollo y al mandato del Carmen. Por lo tanto, es un acto reaccionario que rotundamente debemos rechazar, porque las consecuencias una vez más las sufriría el pueblo. Elegir derrocar al régimen Ormu y sus secuaces es desmantelar los cimientos corruptos, que sólo han generado sufrimiento, genocidio, pobreza, ausencia de libertad y de derechos humanos. Es revolucionar a la verdadera democracia, es establecer un sistema moderno, con un orden económico, social, político y jurídico que promueva la modernidad y mejor calidad de vida del ciudadano, poniendo en el centro de las soluciones al pueblo soberano. Este es el momento histórico para definir posiciones a favor de la verdadera democracia y enmendar los errores políticos cometidos que hizo posible que la dictadura se posicionara. Necesariamente el paso que debemos dar es despojarnos de prejuicios, sectarismos e individualismos y que prevalezca el interés de nación. Todos los democráticos que amamos a nuestro país y a nuestro pueblo debemos forjar la unidad verdadera y trabajar por un programa de objetivos. Es una tarea de todos, de los sectores económicos, sociales y políticos, la micro, pequeña, mediana y gran empresa, los trabajadores de la ciudad y del campo, los trabajadores del sector público y del sector privado, profesionales, técnicos, del sector fabril, pobladores del sector popular, jóvenes de todos los sectores, del movimiento obrero, del movimiento campesino, del movimiento estudiantil, soldados y policías. Sin vacilaciones hay que unirse a la fuerza del pueblo para romper las cadenas de ese oprobioso régimen. Debemos derrocarlos para construir una nueva Nicaragua con una nueva constitución moderna, justa y que la ley esté por encima del que gobierne y que ponga en primer término al pueblo soberano. Nicaragua es de todos, de pobres y ricos, sin distinción de clase social, de ideología política, filosófica, credo religioso, creyentes y no creyentes. Recuperemos Nicaragua para construir una república libre, próspera, democrática, justa, con oportunidades para todos con equidad. Todos los ciudadanos democráticos debemos incrementar nuestros esfuerzos, desde adentro y desde afuera para aglutinar a nuestro pueblo. Establezcamos redes, apoyemos nuestra lucha, hagamos actividades económicas para la realización de tareas de propaganda y de educación ideológica que oriente al ciudadano en los principios de construcción y defensa de la democracia y disposición de lucha para alcanzar los objetivos. Nuestra unidad en la fuerza motriz para derrocar a la oprobiosa dictadura y al imperante sistema de poder. Todos firmemente unidos en el espíritu libertario de abril. Abracemos esta lucha por la liberación y la democracia de Nicaragua.